Las mujeres que estén embarazadas pueden ser parte de este curso que arranca la próxima semana en el Hospital Fernando Escalante Pradilla, aquí en San Isidro del General. Es un curso de preparación al parto que se ha dado siempre, nada más que durante la pandemia se dio de manera virtual, ahora se va a dar de manera presencial y virtual. Inicia el 4 de abril de 10 a 12 de mediodía de manera virtual y el jueves 13 de manera presencial de 6 a 9 de la noche en el auditorio del hospital. Durante esta semana se pueden inscribir llamando al teléfono que tiene habilitado ese centro médico. Tienen que llamar al número de teléfono del hospital que es el 27850700 a la extensión 1199 que es la secretaria del servicio de maternidad de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana. Se pueden integrar de camino porque todas las sesiones del curso o todos los días son diferentes, se ven diferentes temas entonces pueden irse incluyendo durante el transcurso del curso. Una interesante posibilidad para las mujeres que están en camino al parto. Bueno, es un curso sumamente importante que brinda la caja, es un curso de orientación y guía para todas las embarazadas y las familias gestantes. Es un curso donde se habla de preparación al parto, de nutrición, de medicamentos, de la importancia del control perinatal y de técnicas de relajación y respiración. Toda mujer que se encuentre en este momento en periodo de gestación tienen acceso a este curso que arranca la próxima semana en el Hospital Generaleño. Solamente que estén embarazadas, no importa la gestacional que tengan, se pueden integrar al curso. Una herramienta muy valiosa y que vale la pena acceder a ella. ¡Gracias!